Dice, esa espina en la vela, dulce y huele a nadie, la puede igualar. Todo, todo está regalado, ella me ha sentado y nos vamos a casar, a casar. Ha sido un recorrido al cual he podido acompañar a unos pocos porque teníamos mucha actividad hoy día en la mañana, visita de ministros, programas que benefician a los niños más chiquititos de nuestra comuna, saludar a las mamitas en vivo y en directo acá, donde tiene que haber un puente de amistad muy grande, los consultorios, donde la gente no solo se controla sino que también pasa sus penitas de salud. Un minuto de alegría nos hace bien para el alma, la música hace muy bien, así que, bueno, partimos celebrando ya a las mamitas. Les doy día y esperando a todas las mamás para el día sábado a partir de las 2 de la tarde en nuestra plaza de armas habrán muchos cariños para ustedes. ¡Buenas febreras! ¡Buenas febreras! ¡Buenas febreras!